Y finalmente este año vamos a poder actualizar los datos respecto a la producción agropecuaria de nuestro país. Hoy arranca la primera etapa del Censo Agropecuario Nacional, tanto lo anunciamos por eso hoy. A esta hora bien tempranito ya estamos en contacto con la directora de Censo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Liliana Miranda, que nos mantuvo actualizados de todos los trabajos a lo largo de este año. Y finalmente hoy salen a campo. Liliana, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días Silvia y a toda la audiencia de Proagro. Muchas gracias por acompañar este proceso tan importante para el sector agropecuario y para el desarrollo del país que es el Censo Agropecuario Nacional. Hoy por fin, ¿verdad? Llega el día tan esperado de iniciar las actividades de levantamiento de campo. En 57 distritos se van a desarrollar las capacitaciones presenciales a los censistas. Ya se realizaron la asignación de sectores y también hoy continuará y se va a concluir con la asignación de áreas de empadronamiento a los censistas de estos cuatro departamentos de la primera etapa, que son Cordillera, Central Guairá y Paraguay. Liliana, hora de arranque en las distintas zonas, ¿cómo van a estar trabajando? ¿Van a estar todo el día recorriendo? Creo que es muy importante recordarle también a la gente que cada censista, ¿no? Y lo estuviste compartiendo esto durante todo el proceso, está debidamente identificado también para llegar a sus casas. La actividad inicia hoy con la capacitación presencial a los censistas, donde se van a bajar los últimos lineamientos con relación al uso de tecnología, principalmente de las tablets y de los cuestionarios electrónicos. Ellos ya estuvieron con un proceso de capacitación de dos semanas en manera virtual y también acompañados por los diferentes supervisores y jefes distritales a nivel de cada departamento. La actividad se va a desarrollar durante todo el mes de agosto, de 7 a 19 horas, en realidad, se van a ajustar al horario de cada productor, dependiendo también de la disponibilidad de tiempo de ellos, pero tienen todo el mes de agosto para llegar a las unidades productivas de cada área que les fue asignada a los censistas. Los censistas están identificados con chalecos y con el identificador donde consta el nombre, el nombre de documentos, el departamento, el distrito de cada censista. Liliana, y lo decías vos, van a estar relevando datos exclusivamente ya ahora a través de la tablet, entonces. ¿No van a estar trabajando con papeles, incluso en las zonas en donde de repente no hay señal también? Justamente la tecnología que estamos utilizando permite que la transmisión de datos sea fuera de línea también, ¿verdad? Entonces ellos a medida que van cargando el cuestionario, eso va almacenándose en la tablet y apenas tengan una zona donde hay conectividad, eso va a estar transmitiendo automáticamente. Suponemos que en el área rural cuando están, vamos a decir, a nivel de las compañías y eso van a estar cargando la información, si ellos salen al mediodía o a la tardecita, cuando lleguen a la cabecera distrital o en alguna zona donde hay buena señal, eso automáticamente va a ir transmitiendo a la base de datos de la dirección de censo. O sea, eso en el caso de que no tengan buena señal, ¿verdad? Toda la información que ellos van a colectando. En caso de que sí tengan buena señal en esa zona, porque estos dispositivos tienen incorporado una BPM, o sea, tienen un chip con internet para que se pueda hacer la transmisión de datos en tiempo real. Excelente y muy buena noticia realmente la incorporación de tecnología también en este hecho histórico para nuestro país. Liliana, te pido por favor que ahora le hables a la gente, a los productores que vos sabes que son los amigos de Pro Agro y del canal de la producción, para que reciban con confianza a los censistas y que colaboren de esta manera también, que sean protagonistas, ¿no?, de esta oportunidad que tenemos de relevar datos que nos van a servir después para tomar decisiones que ayuden a todos en nuestro país. Asimismo, Silvia, nuestro principal aliado estratégico y el principal actor de este censo agropecuario son los productores. Sin la colaboración y participación de ellos, este censo no va a ser posible. O sea, el éxito de este censo depende de la participación de los productores, de que se comprometan con dar su información. La información que nosotros vamos a requerir y que nos interesa es del inventario productivo de las unidades productivas o de las fincas agropecuarias. No necesitamos más información que esa y algunos datos de identificación de la unidad productiva. Con la seguridad de que esta información va a estar anonimizada de acuerdo al secreto estadístico, no se van a publicar los datos del productor. Sí vamos a publicar los datos por departamento y distrito en forma desagregada de la producción, qué se produce, cuánto se produce, cómo se produce, qué servicios recibe también, ¿verdad? Porque eso es muy importante también desde el punto de vista de cada unidad productiva. Si accede a asistencia técnica, a financiamiento crediticio, si accede a informaciones, qué tipo de insumos, tecnología, todo ese tipo de información es lo que van a estar relevando. Y esa es la información que a nosotros nos interesa para poder, en base a eso, planificar el desarrollo del sector, de los rubros principales que se van a identificar y también proyectarnos como sector y como país. Liliana, muchísimas gracias y éxito a todo el equipo de la dirección de censos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, también a todos los censistas que ya empiezan a trabajar en estos cuatro departamentos primero. Buen resto de jornada. Muchísimas gracias, Silvia. Y también deseo éxito a todo el equipo, que es un equipo humano maravilloso, que estuvo trabajando a full desde que iniciamos esto en junio. Todo el fin de semana, 24-7, como dice, estuvieron trabajando, estuve acompañando el proceso. Inclusive los fines de semana, ayer hasta muy tarde, estaban todavía coordinando las actividades que van a iniciar hoy. Y es un gran desafío, pero también es una buena oportunidad para poder aportar algo más al desarrollo del sector y del país. Gracias. Gracias.